¡Ey! ¡Buenos ciudadanos! ¡Dónde está un nuevo vídeo de Mike's Lab! ¡Y estamos con Elias, con Eli, con Eli, con Eli, con Exos y con mi hijita! ¡¿Qué tal, chavales?! ¡Uyadooo! ¡Vamos! ¡Qué intratable! Bien, pero mejor están los 42.372 likes No, y este episodio, concretamente, Arsile lo merece Porque, porque... Lo peta Hoy te hemos dado todos una especie de sorpresita ¡Sí! Y creo que tienes un episodio que pocas veces ha visto Solo una vez, de hecho, en esta serie Pues sí, la verdad, solo una vez y solo en un directo Así que, Arsiles, tienes el episodio que todo... Mirad, 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 venid, venid Desea Venid, que os voy a enseñar, que os voy a enseñar ¿Qué nos van a enseñar, Carmen? Ya si, hasta aquí, Exos y Nos está llevando al cuarto Ay, me he caído, espera, espera Tengo... ¿Qué quieres? ¡Me lo ha cambiado! ¡Exos y! ¿Qué tienes? Hay pepinos, solo ¿Qué me ha cambiado en las cabezas estas de los bichos por caca? Por pepinos ¿Qué pepino, qué pepino? ¿Dónde está la caca? Hay pepinos, hay pepinos aquí Ahora te han puesto carbón Tu episodio acaba de cambiar Mira, 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 mira lo que tiene Mira lo que tiene, mira lo que tiene A ver, ¿qué tengo? ¡Vejeta, vejeta, ten! Oye, es una carita Ay, venga, adobadme todo Mira, mira, aquí en el juego No, no, si te hemos metido con esa Es una cara Mira, Arsiles Una carita Venga, quito esto, así Ya sale una cara perfecta, ¿no? ¡Elias, Elias, ven! Como flete, como flete ¿Dónde? ¡Madre mía! Sube, sube Arsiles, sube Que igual invocamos al buitre ¿Pero qué ha sido? Ha subido demasiado Que se han puesto las cabezas Los tontitos estos ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Sí, chicos, pues sí! ¡Ahí vamos a invocar al buitre este! ¿Cómo se llama? ¡Al buitre! ¡Al buitre este, sí! Al buitre lo ha dado Seguro que se nos escapa el bicho No, no, no No se nos va a escapar Porque vamos a picar para abajo Y no va a irse para arriba Arsiles, si picas para abajo Que sea muy para abajo ¿Tenemos arena de alma? ¿Tenéis? ¿Eso qué? Sí, tengo 20 ¡Ah! Pues espérate Yo creo que sí tengo Yo propongo picar en la casa de Vegetta Por abajo, ¿eh? Yo propongo matar a Erning ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué broma! Que por cierto ¿Habéis visto que por la ocasión Me he vestido y todo? Sí, sí, sí Voy vestido ¡Mira, mira! Tengo una armadura Hoy he usado lo mismo antes Para ir de gala Hombre, claro Se la ha llevado La arena de arma se la vi a Erning Yo tengo arena de arma Me he cogido un 23 A ver, yo busco, yo busco Que la lleva Arsiles Que la lleva Arsiles Ya la tengo, ya la A ver, ¿dónde hacemos la cosa esto? ¿Dónde lo invocamos? Pues lo invocamos en el nether En la biblioteca ¿En la biblioteca? ¿En la biblioteca? No, no, no Arsiles, yo tengo una mina Que antes usábamos Que lo podemos hacer allí Que ya está mal picado ¡Tengo una mina! ¡Vamos, venga! Vamos a irblocado ahí Este es debajo de Wakanda Que se puede liar mucho No, pero está muy profunda Pero está muy abajo, ¿no? Vegetta Si no es esta Está suficientemente profunda Mira, mira Hay que pasar a Cedr ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! Y ahora está por aquí Si me equivoco Vale, vale, vale A ver, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Hemos de buscar, hemos de buscar Mira, aquí, aquí Creo que es por aquí, ¿no? Ahí va Sí Bueno, el Exocci tiene hasta Hasta minas escondidas, chaval Que no, porque no, Arsiles Si tú estás entrado en esta mina ¿Seguro? Sí Claro Aquí, aquí, aquí Fijaros ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? Sí, pusimos piedra de roja esa ¡Aaah! Del infierno Escucha, la tapamos tanto Sí, sí, sí ¿Han todavía tapado? A ver Se tapió El coronel tapióca No, se tapó, no Se tapió A ver, es picar Espérate que al final nos hacemos una mina nueva y ya está No, es que la estamos haciendo Ya tomamos ¡Ah! Ahí está, ahí está Ah, mira, está aquí, está aquí ¡Abajo, para abajo, para abajo! Estoy picando ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡Aaah, gente! ¡Esto es lo de mío! ¡Dorameo! Arsiles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Llevas todo? No, me faltan las cabezas ¿Y arena de alma llevas? Sí, tengo 23 Yo tengo una cabeza Yo tengo otra Yo tengo cedo Falta una Pero hay que hacer una galería, ¿no? ¿Elías? No, no, la he tirado y la has cogido tú antes, Vegetta Claro, tienes que tener tú Llevas una puesta, ahí Llevas una puesta, Vegetta A ver, se va a tener que volver Vale, a ver, pero ¿dónde vas? Lo hacemos por aquí, hacemos el hueco aquí A ver, un poco más, un poco más Vale, vale, vale Aquí Esto no corre, el bicho, este Aquí tenemos una galería, ya ¿A lado de la qué? De nada, de nada Pican poco, pican poco Pican, pican Los mosquitos Vale Picamos por aquí, picamos Quitamos todo esto Picar, picar, picar 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 Eh, sabéis que eso técnicamente está debajo de Wakanda, ¿no? No, no, no Esta parte ya está, no, creo Está muy fuera de Wakanda Pero si era para el título, dejadla al chaval Ah, vale Wither en Wakanda Se descontrola En la casa de Vegetta Explotamos un Wither en la casa de Vegetta Ya Y explota Y rompe todo Y porque quitan todas las piedras aquí Es decir Un poco de luz Eh, espera, espera Te doy luz para tu corazón Ahí está Vale, vale Ya no se falta Vale Au Perdón, que estaba picando Que estaba picando Un trueno Eléctrico A ver, yo creo que tendríamos que escondernos nosotros aquí en el bujerillo Y ir colocados por allá adelante, ¿no? Muy bien Muy bien, así es Como lo decimos la última vez Alcalde, te he dejado aquí la cabeza En el cofre A ver, a ver Vale, vale Yo tengo una Madre mía Faltan, faltan otras dos Uy, qué miedo Abrázame Falta otra, falta otra Ay, habrá Jesús ¿Has traído TNT? Elía, falta la otra ¿Eh? ¿Quién ha cogido la cabeza? No la tengo La he cogido yo, la he cogido yo Pero me falta una ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién tiene la cabeza? ¿Por qué no? 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 TNT? ¿Qué es la cabeza? ¿Qué es la cabeza? ¿Qué es la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Qué es la cabeza? Pón solo la de en medio Pón solo la cabeza de en medio Y pon los brazos eso Ahí está Pon los brazos Pon los brazos ¿No es demasiado bajito esto? Vale Los brazos Ahí está ¿Por qué? No, no, que luego explota Ah, no puedo plantar pepino Bueno, se lo pongo delante Hay un carril por arriba Eh, mira el pepino de Zeta Tiene pepino Vale, chicos Tiene pepino el Wither ¿Estáis listos? ¿Estáis preparados para esta batalla de épica que vamos a tener? Vamos a ver, la duda es ¿Tenéis pociones o tenéis algo? Tengo una espada Eso para qué Eso para qué Eso para qué Eso, eso no El otro día ganamos al dragón Tal cual Eh, Jesús, ¿tienes TNT? ¿Eh? ¿Cómo no? Bueno, sin TNT no pasa nada Esto no lo cargamos No tengo TNT No tengo TNT hoy Chicos Una Una cuenta atrás, ¿no? Venga, venga, Lesslie Cuenta atrás, cuenta atrás Cuenta atrás ¿Estamos listos? Sí Venga Sabéis que hay una explosión previa Y luego es cuando se la ataca, ¿no? Hombre Vale, vale, vale Nosotros nos escondemos Por supuesto Venga Así que tres Dos Dos Uno Ya está Que le parto, le parto la cara Le parto ¿Por qué nos he invocado? Habéis puesto estos bloques aquí Ah, por el pepino O sea que los pepinos ganan a los withers Vale, vale Lo activo otra vez Lo activo otra vez A ver, dale, dale Tres Dos Uno Ahí está Vale, ahora sí, ahora sí Ay, madre mía, madre mía Refújense, refújense Que le tiene un fintazo Toma Todavía no, todavía no vais para ahí No le vais a hacer Vale, vale ¿Cuándo? Ahora, dale, dale, dale A por él Madre mía, no lo cargamos No lo cargamos Este tontito ¿Qué se piensa que es? A por él, a por él Que va a escaparse Míralo, míralo Ahí va Que... Ah, vale, no muero No muero, no muero Pensaba que me estaba muriendo ya Que me revienta, que me revienta Ahí va tú Madre mía, que presiones Al final sí muero, al final sí muero, chaval Bueno, bueno, muero Toma, muero Ay, 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 ay Muero, muero, muero Lo hemos matado No, no, no No He muerto He muerto Me ha matado el Exoci ¿Yo? ¿Cómo? Ahora mismo No, pero es por el envenenamiento Es por el envenenamiento, Arcile ¿Pero cómo me ha envenenado el Exoci? No, el Exoci Por mi belleza No, si me lo creo Por el beso de esa plana Es otra estrella Nooo, faltaba tan porno Otro más para el hoyo Cago en mi esto Es que no llevaba ni leche yo A ver, a ver, a ver No, si yo tampoco llevaba... ¿Para qué sirve de leche? Yo creo que nadie traía leche Para quitarte los efectos Aaaaaa Nadie traía leche A ver, tío Nos hemos cargado así y no pasa nada Yo siempre sobrevivo Escucha, Arciles ¿Qué pasa? Que lo has cepillado, eh, chaval Nos hemos cepillado entre todos, chaval Un cepillo No ha visto ni por dónde venían las hostias Cuidado esa boca Cuidado esa boca Que la primera vez Que la primera vez No costó... No, no morimos ninguno Pero bueno Oye, ¿y mis cosas? Porque llevábamos leche y manzanas, creo Claro, y vamos bien Es que Arciles se la cruzó Se la cruzó Y ha ido a tope Vale ¿Y dónde está? ¿Quién ha muerto aquí? ¿Quién ha muerto aquí? ¿Quién ha muerto aquí? Yo, yo Oye, pero el bicho este no da una cosa a tope guapa Casi me he caído a la lava Ah, ese es mi inventario, Bernie Hay una estrella Esto lo voy a poner en mi casa, chaval ¿Para qué? En un marco Como que para que en un marco lo voy a poner en mi casa Como que me he cargado yo al Widen, chaval A ver, Arciles Pero si has muerto, Parguela Has muerto Pero lo va a matar, ha luchado con un valiente, que es importante Que me he superado todo Pues mira, ya tengo una idea Ya tengo una idea de lo que hace en otros episodios de temporada ¿Ah, sí? Sí, sí Te me acaba de ocurrir una cosa Madre mía, Arciles No puede ser A ver, vamos para casa, vamos para arriba Vegetta, te va a quitar el monopolio del faro Sí, sí Madre mía Vale, Arciles, te seguimos, eh A saber qué vas a hacer ahora No, ahora no, ahora vamos para casa a despedir Tío, igual lo quiere celebrar con unas copichuelas de vaca Podemos ir al casino a la zona VIP para celebrarlo, eh Así que nada más, chicos Espero que les haya gustado el edificio de hoy Estamos aquí en la discoteca Es desilvado Venga, ahí a tope ¡Bum! Madre mía, me he puesto Me he puesto bodacho pedido, chaval Madre mía, pero yo pensaba que estaba bodacho yo Sí, chicos Así que nada más, chicos Tengo cristal Tengo cristal ¡Pum! Madre mía Toma todo el cristal Así que nada más, gente Espero que les haya gustado Ya sabéis Deventar el botón de like, suscribiros Suscribiros al canal de la gente que está en la descripción Y hasta el próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!